Nos dice Yadira Rodríguez, si nos pueden dar su opinión sobre la llegada de Emilio Lozoya a México. Se habla de un montaje de la Fiscalía que habría simulado su traslado al Reclusorio Norte, que si no se le estarían dando demasiados beneficios a Emilio Lozoya. Bueno, primero, reconocer que hay como dos pistas. La pista legal, que es la Fiscalía General de la República, la responsable de llevar un proceso limpio, transparente, y la pista mediática, la del circo, la que hoy no le salió al presidente porque, bueno, por alguna razón no fue al Reclusorio, parece que está en un hospital. Yo creo que había gente que esperaba que bajara y empezara a sacar los videos y empezar el circo. Ojalá la Fiscalía siga un proceso apegado a derecho para que después no sea el pretexto para que quede impune los delitos. O sea, yo creo que el fiscal está obligado, y vi que el fiscal a las siete de la mañana emitió un comunicado donde dijo claramente que a Lozoya se le había trasladado a un hospital. Si el presidente no tenía esa información, pues qué pena. O si el presidente había dado la instrucción al fiscal que lo llevara en el Reclusorio y el fiscal no obedeció, pues qué bien, porque el fiscal es un fiscal autónomo, y él tiene que hacer su trabajo de manera autónoma. Entonces, pero lo que sí me consta es que yo leí un comunicado a las siete de la mañana donde él informaba que Lozoya por un tema de salud. Ahora, ojalá, digo, todo ser humano merece ser atendido en su salud y ojalá esté bien, pero eso no tiene que ser un impedimento para que enfrente la justicia. O sea, entonces, vamos a darle tiempo a la fiscalía. Yo tengo confianza en el fiscal Gers, que es un hombre que a estas alturas de su vida no creo que quiera prestarse a espectáculos y que realmente se le someta a Lozoya ante un juez, y que el juez determine si puede caber en la figura que se está pretendiendo jurídica para que pueda declarar y tener ciertas bondades legales, ¿no? Pero que eso no impida a que enfrente la justicia. Me llama la atención mucho, leí hace unos momentos que el gobierno de España no reconocía que Lozoya haya tenido un padecimiento en su estancia en manos de la justicia en España, y que también fue entregada a las autoridades mexicanas, entiendo, sin algún dictamen médico que acreditará alguna enfermedad. Y ahora, esperemos que no sea esto, si bien tiene derecho en todo momento él, como cualquier otro ser humano, a la atención médica, como ya lo comentó Xochitl, adecuada de vida, que no sea un parte de un planteamiento cada vez más turbio, más negociado para que Lozoya aporte información y que la información que aporte, pues sea adecuada. Yo, desde que se anunció los videos, compré mis bolsas de palomitas, las tengo listas, pero lamentablemente creo que se nos van a enfriar a todos. No veo así, o de pronto, dónde puedan empezarse a manejar estas versiones, estos videos, estos testimonios. Creo que nos vamos a quedar con las ganas, como de muchas otras cosas que ha anunciado el presidente, como los factureros, como las grandes concesiones fiscales y muchas otras cosas que ha anunciado, pero que distan mucho de lo que obra en la fiscalía. La propia fiscalía, ya en diferentes momentos, ha desmentido a la presidencia de la República, ha desmentido a la UIF, quienes, pues evidentemente es más show y circo, que lamentablemente pruebas de un proceso adecuado lo que están ventilando ante la opinión pública. Daniel Leiva nos pregunta, ¿creen que la detención de Lozoya pueda ser un golpe certero a la corrupción o solo es una simulación de la 4T? Qué bueno que Lozoya va a enfrentar a la justicia por dos casos clarísimos de corrupción. El caso Odebrecht y el caso de nitrogenados. Yo creo que no somos únicos, pero al menos yo he hecho varias denuncias del actual gobierno. No está claro el tema de Manuel Bacler. Vi que la función pública anda haciendo estudios de evolución patrimonial de otros funcionarios de la pasada administración, pero no veo que empiece con un estudio del actual gobierno a Manuel Bacler. No veo que entre con decisión a lo que está pasando ahorita con el remate del acero de estructura de lo que era el anterior aeropuerto. No veo que el merenda y la Sandoval acepte someterse a un análisis de evolución patrimonial siendo la titular. Entonces, sí pareciera que ya empezó la campaña electoral, se quiere tirar, pues ahora sí que a todos los corruptos del pasado, pero lo que de ellos no se dieron cuenta es que gran parte de esos corruptos del pasado son los corruptos del presente, porque se aliaron con ellos, los trajeron a gobernar y que la gente no se purifica ni se santifica. Entonces, yo no creo que el caso de Lozoya sea de verdad lo que termine con la corrupción. Yo se dijo que no sé cuántas empresas eran corruptas en el anterior aeropuerto y pues no, ya pasó, simplemente se canceló el aeropuerto. Por cierto, esos funiles que se están desmontando son una obra de ingeniería brutal que costó muchísimo dinero montarlos y se van a ir a la basura como chatarra por un capricho presidencial. El daño al erario público que esa cancelación generó, no sé si en el siguiente sexenio se investigue a los funcionarios responsables de haber dado para atrás con un daño cuantioso al erario público, porque las empresas finalmente cobraron, se fueron felices de la vida y ese dinero hoy sería importante para tenerlo para los mexicanos. Sí, completamente de acuerdo. A los corruptos, si los hubo, hay que señalarlos y hay que meterlos a la cárcel, no meterlos en historietas de Netflix. Bien parece que lo que está haciendo el presidente en todos los casos es generar narrativas para historias de muchos capítulos y no procesos legítimos, adecuados que lleven a la cárcel a los pasados y a los presentes. Hoy la corrupción de Morena está desatada. Si hablan con empresarios, con industriales, con comerciantes, con contratistas, es exactamente la misma cantaleta que la corrupción de hoy es bastante peor que la corrupción de antes. Pero bueno, eso debe estar de algunas pocas semanas, pocos meses, poco tiempo en darse a conocer. Pero tengo la menor duda que en muy poco tiempo va a haber toda una serie de señalamientos del actual gobierno, del desaseo con el que están haciendo las cosas y algo que no pueden olvidar y que ojalá tengan muy presente es que las vacas de hoy, los carniceros de hoy son las vacas del mañana. Entonces, seguramente van a ser muy bien atendidos y esperemos que le toque a un gobierno honesto, sensato, responsable, llevar a cabo todos los procesos de investigación que serán por mucho bastantes más de este gobierno que de los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Finalmente, de lo que tenemos registrado, Ricardo Salustio. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿El gobierno va a utilizar el caso de Lozoya y Duarte para su campaña del 2021 con acusaciones en plena campaña para posicionar, como pasó con Ricardo Anaya y en el Estado de México con Josefina Vázquez Mota? Pues mira, ante el fracaso de las expectativas que este gobierno generó, ante su incapacidad de generar los empleos que ofreció y que la cifra de personas desempleadas cada vez es mayor, los especialistas económicos hablan de que si bien nos va, en 2025 estaremos recuperando la economía, pues pareciera que va a ser un sexenio perdido. Entonces, como lo del presidente es hacer campaña, pues él ya empezó la campaña adelantando información que él no debería de tener. Él no tendría por qué saber que Lozoya va a traer unos videos, porque eso lo tiene que hacer el Ministerio Público y es una fiscalía autónoma y lo tiene que hacer con sigilio, porque si no, esas pruebas se van a invalidar. Entonces, pareciera, como yo lo leo, es que no le importa si se castiga o no a Lozoya. Lo que le importa es que embarre a muchas personas para que él pueda decir que todos los que están ahí son la magia del poder y que ellos representan la integridad, que son gente proga, que son gente incapaz de corromper. Yo pregunto, ¿qué pasó con las compras del Seguro Social? Esos 5 mil millones de adjudicaciones directas de medicamentos, hay que empezar a estudiar eso. Estamos esperando la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, estamos buscando, por cierto, yo me adelanto, ahora que estamos buscando lo del aeropuerto, no hay nada de información, es un gobierno absolutamente opaco, no transparenta lo que tiene que transparentar. 80% de las licitaciones han sido por adjudicación directa. ¿Quién se está enriqueciendo? O sea, de verdad, es una cosa terrible lo que está pasando en el Seguro Social, lo que pasó con los ventiladores. O sea, lo de los ventiladores cancelaron el contrato porque los cachamos, no porque hayan querido deshacerse de la empresa de Leon Butler, pero hay otros contratos a la empresa. Eran 18 contratos, solo resolvieron uno. Faltan 17 contratos, muchos de ellos por adjudicación directa que no se han presentado. Entonces, pues yo sí creo que ya empezó la campaña, él ya está en campaña y él lo que quiere es hacer creer, y yo de una vez digo una cosa. O sea, yo estoy en el Partido Acción Nacional, pero puedo mirarlos a todos ustedes de frente porque nunca me he robado un centavo. O sea, entonces cuando empiece a decir que los corruptos, lo mismo le digo yo a él. Él es parte de un grupo donde hay muchos corruptos. Entonces, señalar un partido en concreto creo que es grave. Hay que señalar personas con pruebas. Y eso yo lo que esperaría y que no sean usadas con fines electorales, pero sí lo va a hacer, lo va a usar con fines electorales. Porque él es lo que le gusta. Ante un gobierno evidentemente fracasado en materia de seguridad, porque mes por mes, semana con semana, día con día, la inseguridad se va incrementando en México. El 2019 ha sido el año más violento en la historia de este país. Un gobierno fracasado en la generación de empleos, en la economía. Los mexicanos vamos a ser bastante más pobres cuando termine este gobierno que cuando empezó. No tiene otra salida más que encontrar narrativas en el pasado. No le queda otra salida más que buscar culpables de lo que a su juicio está sucediendo hoy en día y que es producto de los malos gobiernos anteriores. Va a buscar encontrar justificaciones a los pésimos resultados que hoy en día están a la vista de todos. Este país cada día es más pobre y este país cada día es más inseguro. Y en este país cada día se muere más gente también por la desatención adecuada al tema del COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!